Bueno, hoy vamos a aprender a ajustar ecuaciones químicas. Una ecuación química es algo como esto. Aquí tenemos el metano y el oxígeno. ¿Qué reaccionan? Esta reacción se llama una reacción de combustión y en la combustión se mezcla normalmente un hidrocarburo con el oxígeno y siempre da dióxido, dos óxidos de carbono y agua. Esta ecuación no está ajustada. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno. Y hay dos átomos de oxígeno. Aquí hay un átomo de carbono, bien, esto estaría ajustado. Aquí hay dos de oxígeno aquí y uno de oxígeno aquí. Había tres de oxígeno y dos de hidrógeno. Como vemos, aquí hay cuatro de hidrógeno y aquí hay dos de oxígeno y tres de oxígeno. Esto no se podría combinar para dar esto. Por eso decimos que no está ajustada. ¿Cómo se ajusta una ecuación química? Pues muy fácil. Vamos a empezar con el método de la cuenta de la vieja, que es hacerlo a ojo. Para ajustar las reacciones de combustión, solo hay que poner el carbono. Vemos que está ajustado. Aquí hay uno, aquí hay otro. Luego ajustamos los hidrógenos. Si aquí hay cuatro y aquí hay dos, necesitamos dos moléculas de agua para que esté ajustada. Dos moléculas de agua. Y una vez que hemos ajustado el carbono y el hidrógeno, ajustamos el oxígeno. Aquí hay dos de oxígeno, aquí hay dos y dos cuatro. Para que aquí haya cuatro, tenemos que poner un dos aquí. Y ya estaría ajustada, porque yo podría con un carbono, cuatro hidrógenos y cuatro oxígenos, al deshacerse los enlaces, formar una molécula de CO2, CO2, y dos moléculas de H2O. H2O y H2O, que saldrían 2H con 2H, 2H con 2H y dos oxígenos con dos oxígenos. Ahora la reacción estaría correctamente ajustada. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos más de hidrocarburos, que son los más fáciles para introducirse en el ajuste de ecuaciones químicas. Reacciones de combustión. Por ejemplo, C2H6 más O2. Sabemos que siempre va a dar dióxido de carbono y agua, que es el humo que sale cuando se quema madera, por ejemplo. Pues, primero os ajustamos los carbonos. Aquí tenemos dos carbonos, por tanto, para que aquí haya dos, tenemos que poner aquí un 2. ¿Vale? Luego ajustamos los hidrógenos, y aquí hay seis, aquí tenemos que poner un 3, con lo cual habría seis hidrógenos. Y luego, si aquí hay 2, 4 y 3, siete oxígenos, ¿qué número tenemos que poner aquí para que esté ajustada? Tendríamos que poner siete medios. ¿Por qué? Porque siete medios es 3,5, 3,5 por 2 es 7, y aquí hay 2 por 2, 4 y 3, 7. Obviamente, no van a reaccionar nunca 3,5 moléculas de O2. Siempre tendrán que ser números enteros. Así que podríamos poner esta reacción ajustada también del siguiente modo. Como lo que importa en el ajuste es la relación que hay entre el número de átomos, podemos multiplicar los coeficientes por 2. aquí hay un 1, pondría poner un 2, aquí hay 7,5 por 2 es 7, aquí habría 2 por 2, 4, y aquí habría 3 por 2, 6. Esta reacción tiene números enteros y también está ajustada. Vamos a comprobarlo. 2 por 2, 4 carbonos, 2 por 6, 12 hidrógenos, 6 por 2, 12, y 7 por 2, 14 oxígenos. De aquí, 4 por 2, 8, más 6 por 1, 6, 8 más 6, 14. También habría quedado ajustada. Y por último, podemos hacer C3H6 más O2, que sería, como siempre, da CO2 y agua. Aquí tenemos 3 carbonos, con lo cual aquí tenemos que poner un 3. Aquí tenemos 6 hidrógenos, con lo cual aquí también tenemos que poner 3. Y por último, aquí tenemos 3 por 2, 6, más 3, 9. Hay 9 oxígenos, para que aquí haya 9. 9 medios. Aquí tendría 9 oxígenos. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior si queremos que nos queden números enteros. Es decir, multiplicar todos los coeficientes por 2. Aquí habría un 1, 2 por 1, 2. 9 medios por 2 es 9. 3 por 2 es 6. 3 por 2 es 6. Vamos a comprobar que está ajustada. 2 por 3 es 6 carbonos. 2 por 6 es 12 hidrógenos. 6 por 2 es 12. Y aquí hay 18 oxígenos. Sería 6 por 2 es 12. Más 6 por 1 es 6. 18. Bueno, pues así es como se ajustan reacciones químicas simples. En el siguiente vídeo vamos a ver otras reacciones químicas.